Vuelve una de las programaciones clásicas de cada verano, Noches de la Alcazaba, que nos propone una veintena de actividades culturales en un escenario único, la Plaza de Armas del Tercer Recinto del Conjunto Monumental. Del 5 de julio al 10 de agosto tendremos oportunidad de estar, como digo, en Noches de la Alcazaba con un total de 23 actuaciones, 23 actividades, y que nuevamente la música y las visitas teatralizadas se constituyen como las actividades estrellas de la programación, junto con el taller de fotografía. Como siempre, la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo, aunque sí es necesario reservar las visitas guiadas de los miércoles a las 8 y media de la tarde y los talleres de fotografía que imparte Blas Fuentes los días 14 de julio y 4 de agosto para capturar los amaneceres desde la Alcazaba. Este año el flamenco ocupa un lugar destacado, el flamenco desde diferentes puntos de vista para poner en valor y destacar el carácter multicultural del mismo a través de actuaciones con fusión de música andalusí, el flamenco más tradicional con artistas de la tierra como Cristo Heredia o el más innovador con Anabel Veloso y las jóvenes promesas almeriense de la peña El Morato. Muy interesante será también el concierto de música renacentista que tendrá lugar y el tributo a uno de los músicos más importantes y más destacados del panorama nacional como es Joaquín Sabina. Actividades para todos los gustos porque también habrá espectáculos infantiles y que nos permitirán un año más descubrir la Alcazaba de la mano de personajes históricos con las visitas teatralizadas del 27 de julio y el 3 y el 10 de agosto.